Esta es la parrilla retráctil que el municipio, después de socializar por un buen tiempo tras una resolución del Consejo Municipal, se propone instaurar bajo ordenanza el uso obligatorio de este accesorio por parte de los propietarios de viviendas. Luego de que se ha procedido a la aprobación, hoy tenemos ya las parrillas retráctiles. El GAD Municipal del Cantón Morona, el año anterior, más o menos noviembre, diciembre, ya construyó 284 parrillas retráctiles. Estas tienen unas especificaciones técnicas en la cual que por gravedad, una vez que los desechos son retirados o las fundas de los desechos o que contienen los desechos son retirados, estas por gravedad vuelven a un sentido vertical y de esa manera garantizamos también de que se evite de pronto cualquier accidente que pueda ocurrir. Porque también hemos visto dentro de la ciudad que muchos se han adelantado a poner este tipo de parrillas pero con la cadena y eso es un riesgo. Entonces, estas parrillas retráctiles han sido mejoradas en su diseño, con la finalidad de evitar accidentes de estos tipos, es decir, de que alguien se golpee la cabeza, de que a lo mejor todo el tiempo la parrilla va a estar de manera horizontal. Entonces, hemos mejorado el diseño, estas parrillas van a estar colocadas a unos 50 metros desde el nivel del suelo, esto digo con la finalidad de evitar que los perros que deambulan por las calles rompan las fundas que contienen estos desechos y la ciudad se ensucia. La parrilla retráctil costará 25 dólares que se cobrará en la planilla de agua potable. Vamos a instalar a través de primero, que a través del técnico nosotros registremos a las personas que voluntariamente deseen, porque la resolución es para uso obligatorio, es decir, para que los ciudadanos de manera obligatoria instalen este accesorio. Seguimos con la socialización, durante un mes, y en estos días nosotros lo que estamos haciendo es ya recibiendo algunas visitas de algunos usuarios que ya se están registrando que quieren ya que se instale. El modo de recuperación o la modalidad para la recuperación del cobro vamos a hacer a través de la planilla de agua y según la resolución municipal dice que las personas pueden escoger o seleccionar el pago de uno a tres meses. El costo es de 25 dólares incluido el IVA. La ordenanza permite que algunos mecánicos de la localidad construyan esta parrilla retráctil y se beneficien de un ingreso. También hemos considerado que con la finalidad de dinamizar la parte económica, si de este sector que hace mecánica industrial puedan ellos registrarse aquí en la Dirección de Gestión Ambiental, llevar las especificaciones técnicas y construir y buscar sus propios clientes para que ellos puedan también brindar este servicio. La parrilla solo se recomienda para viviendas, aclaró Darwin Rivadeneira. Los locales grandes deben optar por otras alternativas, explicó. Esto es aplicable para las viviendas domiciliarias, no aplica en instituciones públicas, no aplica para edificios de 3, 4, 5, 6, 7 pisos que ya tenemos en Macas. Ahí también estamos viendo la alternativa de que realmente el propietario, el dueño del edificio, tiene que brindar este servicio de ubicar tres contenedores para que sus arrendatarios puedan depositar los desechos, sean orgánicos, inorgánicos, reciclados. Y de esa manera, también evitar de que los perros asimismo destruyan las fundas y tengamos lugares con impacto visual, malos olores, calles sucias, etcétera, etcétera. Esto igualmente lo vamos a hacer acompañado de una revisión de la ordenanza porque realmente queremos que todo se maneje de manera legal para cambiar un poco de las personas o malos ciudadanos que aún no tenemos. Muchas veces nosotros y muchos ciudadanos nos dicen, pero ya apliquen, apliquen la ordenanza, sancionen. No podemos aplicar porque tenemos que esperar de que la persona que infringe la ordenanza la primera vez sea notificada, la segunda vez, la tercera vez y la tercera vez poder hacer el informe para sancionarle peculiarmente, ¿no? De acuerdo, o aplicando una multa. Entonces vamos a cambiar ese tipo de multas y la persona que a través de alguna denuncia formal, informal, ¿sí? Que también podamos determinarle en flagrancia, poder ya multarles a la primera vez que están sacando los desechos fuera de los horarios de recolección. ¿Cómo nos vamos también a apoyar? A través de estos postes inteligentes que también de manera permanente va a estar monitoreado y vigilado. Lo que queremos es que todos nos encarrilemos, que todos pongamos nuestro granito de arena y tengamos hamacas como una ciudad limpia, saludable, turística, deportiva. Pero si es que no colaboramos, o sea, nos toca acudir también a la sanción. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.